Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros integrantes de esta comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión. En los términos del artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, da cuenta al Pleno de la Comisión Permanente de su Informe de Actividades correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 61ª Legislatura. Quiero iniciar agradeciendo a todos los integrantes de esta segunda comisión. Fue una comisión que, por su pluralidad, tuvo un debate intenso, reuniones de trabajo siempre, no faltó nunca alguna legisladora o algún legislador. Hubo worm todas las veces que fuimos convocados los martes a las 11 de la mañana. Agradezco a la senadora Adriana González Carrillo, al diputado Carlos Flores Rico, como secretarios de la Segunda Comisión, al diputado José Luis Jaime Correa también, a los senadores Carlos Jiménez Macías, que estuvo muy al pendiente siempre los temas de relaciones exteriores, al igual que la senadora María Teresa Ortuño Gursa y la senadora Adriana González Carrillo. Agradezco que nunca faltaron a estas reuniones de trabajo los diputados Humberto Benítez Treviño, Rogelio Cerda Pérez, Jaime Cárdenas Gracia, y presentes también en los trabajos, el diputado Julio Castellano Ramírez, muchas gracias, Paisano, Israel Madrigal Ceja, también Paisano, muchas gracias, Juan José Guerra Bud, también presente, y el diputado Jaime Álvarez, muchas gracias, Jaime, como siempre fue muy importante tus propuestas en la Segunda Comisión. Esta Comisión fue instalada el 16 de mayo y concluyó sus actividades el pasado 14 de agosto, con 11 reuniones de trabajo y 6 reuniones con diplomáticos que envió el Ejecutivo para la aprobación por la Comisión Permanente. En estas reuniones se aprobaron 70 dictámenes de los que resolvimos todos y cada uno de ellos. Hubo 77 proposiciones y los 6 nombramientos de los diplomáticos que mencioné, que fueron los embajadores en Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, así como los cónsules generales en las ciudades de Atlanta, Georgia y El Paso, Texas. La defensa de los derechos humanos de nuestros con nacionales en el exterior fue otro de los temas principales de trabajo de esta Comisión. Aquí vale la pena resaltar el exhorto al Ejecutivo Federal, que lo recordamos el día de hoy, para promover la extradición de la gente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Jesús Mesa, quien ultimó al joven mexicano Sergio Hernández. Destaca también el exhorto a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación para que convocara de manera extraordinaria una reunión del Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos para implementar la declaración sobre la administración de la frontera en el siglo XXI. En materia de educación pública, resalta la solicitud al Secretario de Educación para que remitiera información para conocer los pormenores de la reforma a la educación media superior y superior en su modalidad de educación abierta. Así como el exhorto al Gobierno Federal y al de Oaxaca para que se instalaran mesas de trabajo en donde se analizaran las demandas de los trabajadores de la educación. Este llamado incluyó a que también se instalaran mesas similares para atender las problemáticas que en materia educativa presentan otras entidades federativas. Aquí hay que resaltar la aprobación del punto de acuerdo con relación a los hechos lamentables suscitados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por último, quiero nuevamente agradecer a todas y cada uno de los integrantes de esta segunda Comisión de Trabajo, senadoras, senadores, diputados y agradecerles a todos los integrantes de la Comisión Permanente que las proposiciones que trajimos fueron aprobadas en su totalidad. Deseo finalmente a todas y a todos los legisladores de esta Comisión Permanente el mayor de los éxitos en las encomiendas que emprendan en el futuro cercano. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos.